¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchas felicidades a todos. Les quedaron muy bien las respuestas del memorama de instrumentos. También muchas gracias a todos aquellos que me mandaron su audio con las palmas y su nombre. Ya les devolví su nombre con el sonido de las notas de la guitarra. En esta clase vamos a hablar un poco sobre el sonido y vamos a hacer un pequeño experimento. En la clase pasada estábamos hablando sobre los timbres, cómo se escuchaba cada uno, que era lo que nos permitía diferenciar un instrumento de otro. En esta ocasión vamos a hablar de cómo funciona nuestro oído, cómo es que podemos percibir estos sonidos y otras maneras de poder sentir estos sonidos, estas vibraciones. Hoy aprenderemos cómo funciona el oído. Los sonidos son vibraciones del aire que producen ondas. Estas entran al pabellón auditivo y luego viajan por el conducto auditivo. A continuación, las ondas llegan hasta el tímpano, una membrana parecida a un tambor que vibra con la llegada del sonido. Conectados al tímpano se encuentran los tres huesecillos del oído, martillo, yunque y estribo. Con la vibración del tímpano, los huesecillos se mueven y envían las ondas a la cóclea. La cóclea transforma estas ondas en señales eléctricas y las envía al cerebro a través del nervio auditivo. En el cerebro estas señales se perciben como sonidos que podemos reconocer y entender. Como acabas de notar, las ondas sonoras son vibraciones que viajan por el aire y las percibimos con nuestro oído, con las diferentes partes que lo conforman. Vamos a hacer un pequeño experimento para profundizar y entender un poquito mejor esta parte. Para construir nuestro teléfono de vasos vamos a necesitar dos vasos de plástico, estambre, o hilo de coser, o hilo de cáñamo, cualquiera funciona muy bien. Un palillo y un clavito o algo para poder perforar el vaso. Muy bien, ya que tenemos listos nuestros materiales, vamos a ocupar el clavo para perforar la parte de abajo del vaso. Ambos vasos van a estar perforados de esta parte. Nos deben quedar de esta manera. Cada uno debe de tener un agujero ahí. Después vamos a cortar un pedacito de estambre. Que no sea mayor a un metro, para que podamos ocuparlo fácilmente. Lo vamos a introducir en el vaso. De esta manera. Y vamos a partir el palito de madera. El palillo en dos partes. Para amarrar el estambre. Para que no se nos vaya a zafar. Y lo mismo vamos a hacer con el otro pedacito de madera. Lo vamos a amarrar con el otro extremo, en el otro vaso. Y nos va a quedar así. Yo ya aquí tengo uno listo. Ya con los dos pedacitos de madera. Ahí están. Con el hilo. Ya que tenemos listo nuestro teléfono de vasos. Lo vamos a estirar. Para podernos comunicar y que las vibraciones pasen por esta cuerda. Hay que procurar no tocarla con los dedos. Para que la vibración pase de un lado a otro. Uno de nosotros va a hablar. Y el otro va a escuchar. Y tienen que estar tensa la cuerda. Vamos a probar. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También bien. Este es el sonido que vamos a escuchar. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Bueno, bueno. ¿Cómo se pudieron dar cuenta, chicos? El sonido pasa por este hilo. Las vibraciones se transmiten por aquí. Si nosotros raspamos la cuerda, lo podemos escuchar. Se amplifica el sonido igualmente si lo empezamos a pulsar. Podemos escuchar esas vibraciones. Y por último, haciendo una pequeña comparación con el funcionamiento y las partes de nuestro oído. Podríamos decir que la boca del vaso sería nuestra oreja. Lo de aquí adentro sería el pabellón. El fondo del vaso sería el tímpano. El palito que pusimos podría ser el martillo. La cuerda que une un extremo al otro sería el yunque. Y por último, tendríamos el otro palito que sería el estribo. Además de nuestro oído, hay otras maneras de percibir las vibraciones que produce el sonido. Por ejemplo, cuando alguien pisa muy fuerte, podemos sentir esa vibración. Teníamos un instrumento en la escuela, no sé si lo recuerdas, el triángulo. Cuando nosotros tocamos el triángulo, vibra. Y con esta cuerdita, podíamos sentir la vibración. Y se siente la vibración en las dos cuerdas. Se siente cómo se transmite. Si tú no tienes un triángulo en casa, podemos hacer uno parecido. Podemos amarrar un cuchillo para mantequilla y golpearlo. Y vamos a sentir las mismas vibraciones. Nuestra tarea va a ser construir un teléfono de vasos y escuchar, probar con él. Si tenemos alguna dificultad con nuestro oído, podemos construir el triángulo que les mencionaba. Con un cuchillo o con un tubo, que sea de metal de preferencia. Bueno chicos, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario, les dejo mi correo electrónico, mi número telefónico. Cualquier cosa, estoy ahí a sus órdenes. También para que me puedan enviar un video, una foto con los chicos realizando el teléfono de vasos, con sus actividades ahí. Que pasen muy bonito fin de semana.